Fue un buchito más, fue un buchito más. Aparte de la que parece. Uy, ahí uno se va. Voy a recatar uno, voy a recatar uno. Jéssale, tú pillas, leo. Ah, la deuda que me hace. Al flaco después se lo pasa. Tú me pongas más. Ay, esos mocos. Ay, qué ricos mocos. No tengo mocos. Ah, hombre. ¿Qué hago? ¿Vas a ca? Agarramos la arigia y la vamos. Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Ya está. Ya está. Ya está. Lo hablamos siempre, ¿eh? Estás cansada. No, 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 pero es lo que hablamos siempre. Hay que disfrutar esto hasta cuando se vea. Y cuando se ve que tengamos que hacer ese pasillito, nos encontramos con nuestra gente. Ya está. Disfrutemos la corte y confección, insistemos nosotros. Disfrutemos corte y confección, disfrutemos todo lo que podemos disfrutar del zoom. Chao, cuando tengamos que insistir. ¿Eh? ¿Por qué haces? Si no, nos vamos. ¿En la mierda? ¿Eh? Pero nadie está sufriendo. Disfrutémoslo. Disfrutamos, peleemos, no, todo lo que vos quieras. Pero no sufrir. Nadie tiene que sufrir. ¿Eh? Ya está. ¿Cuánto eres solante? Se está poniendo a pelo esto. Sí. Esa es una cosa que yo sé que mi mujer le diría mal. Porque yo me tiro a la cama con ella y... No, fumo a mí. ¿Querés fumo a mí? No, fumo a mí. Tomá, boludo, si yo se lo pide. Después yo... ¿Cómo no le va a hacer mal? O sea, ¿qué? La gorda me está pegando acá con un tanque de guerra, bueno. Frente a nada. No, yo sé las cosas. Mucha dulzura, mucha dulzura, pero... No, no, sí. Se saca y se saca. Así como es dulce, te vas a ir a poner el apurto. No, no va, cabrón. Ah, está bien. Es una falta de repé. Está bien, no hay que hablar. Yo, pues, tengo mi mujer. Ustedes son todos solteros. Están en el circo, pues, no sé qué qué. Igual no me va a poner nada. Ah, si tuviera soltero, no sé. No siempre con límite. No siempre con límite, todavía. No, viste que cuando están mediadas, tranquila, yo no lo meto. Bueno, esa es la mansión, mítate, yo me quedé sentado en ese show. No, están todo en culo, todo el circo. Ah, pero está re viejo. Es yo, no, una persona como sos. Sí, no vale. Una persona bien. Siempre me entendés respetando. Y lo que te digo es lo que yo siempre veo. Yo siempre vi eso. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no tengo gallo con el carro y todo, pasan las minas, pasan semejantes, yo no te metí. Y yo lo que digo es no. ¿Está bien? Ah, eso es excelente. Pues pasan unas perras de ley, no sé. No. No me lo haces decir de nada. Está bien. Hay que cuidar lo que uno tiene, porque cuando lo pierde, ahí es cuando se lamenta. Vamos, vamos. Cuando estoy con ella sí opina. ¿Qué? Cuando estoy con mi mujer sí opina. Está bien, pero está con ella. Ese culo está lindo. No, está medio caído, dice la verdad. Opinado, no sé. La otra vez estaba comprando al supermercado de día. Lo digo porque era acá, yo. Y la mina estaba reponiendo, viste. Y se agachó bien abajo y dejó el culo ahí. Y me estaba preguntando cuánto está el puré de tomate. No sé. Y eso cuento de esa niña. No sé qué. Me quedaba de río. Sí. Estaba todo río. Iba al casino con mi suero. La mujer, la gran mina que tiene ahora ahí. Y yo y la gorda. Y estábamos, yo y mi suero. Mirá, mirá ese culo. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Pero así estábamos, ¿verdad? Y íbamos en las manos. Se con la gorda y la estoy con la gorda. Pero estoy estando con ella así. Sí. Otra historia. Ya, juegé con ella. Sí. Adentro del casino también. Es gorda que estás yendo al casino. ¿Qué antes lo ve ahí? Ahora, ¿sabés cómo lo veo? De traje como Michael Jackson. No, me gusta. ¿Viste que te estás pegando esa banda que ya la dijiste? Le decía, grande, me está gustando. Me está gustando esos zapatos grandes. Ya me lo veo, galera de bastón. Te podrías haber quedado los zapatos. ¿Por qué te quedaste? ¿Vos tenés zapatos? Si te tengo pantalones de vestir, boludo. Bueno, le pedí. Si te mando, un pantalón de vestir no es nada caro. No sé si no me hagan un chico y un pantalón de vestir. Ese pantalón negro también con los zapatos te podría haber quedado. ¿Una gala? ¿Sabés qué te ve la gorda en una gala? Una gala vestida. Aparte, imagínate a Jorge. Una vez, una vez. Jorge, ¿qué va a ser? ¿Damián dónde está? ¿Damián dónde está? Igualmente te veo. Jorjito, ¿cómo andás? Papá que mañana se nos miró. Es decir, quiero salir a la gala porque es lo primero a sorprender a Jorge. Viste que se viste que me hagan. Venga, ahí así la gala. Jorge se muere, así. También sos vos. Jorjito, ¿cómo estás? Disculpame. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá está todo bien. Claro. Tenía buenísimo. Tenía buenísimo. La polla. Así que ya empieza con el inglés, ¿eh? Sí, necesito algo para extraer. Ay, que se me pone triste. Disfrutá la casa. Bueno. Sí, yo la estoy disfrutando. Me lo dijo mi mujer. Minuto a minuto. Yo la estoy disfrutando. Ustedes me ven que la estoy disfrutando. Pero estas cosas me rompen las pelotas. Joder, no te rompen. Está tranquilo, estamos los pibes. Aparte, viste... Soy un chabón más, boludo. La pieza de nosotros es un mundo. La pieza de ellos es otro mundo. Es otro mundo. Y vos, después, cuando nos juntábamos todos acá, empiezan... Pero, ¿qué pasó? Entendés, no entendés nada. Claro. Lo que pasa es que pasan cosas. Pasan cosas que nosotros no nos damos cuenta porque mientras pieza... No, mientras pieza es una iglesia, boludo. Más que jodas. Pero, ¿no? Pero pasan cosas. Y me lastiman a la polla. Tan gordo, el gordo te defiende. El día que me prometió que cuando yo me halla él se iba a defender acá con uñas y dientes. ¡Ah! Así que no te da historia. Yo no te voy a poner así. Esa carucha. Che. Che, qué teme. Ya está. Agarramos la valijita y le hacemos la guanta al gordo. No, no te me pongas así. Qué bueno. Y corta la bolcha. Como dice, corta la bolcha. No hay que estar sufriendo. No hay que estar prohibida. No hay que estar. No hay que estaría prohibida. Cuídos.